Real, Cruz Martínez y Arturo Carmona tiraron la casa por la ventana en el festejo por los 15 años de su hija Melanie Aide, el cual fue celebrado en la Catedral de Monterrey la tarde del sábado para luego tener una recepción en la exclusiva Nave Lewis dentro del Parque Fundidora de Monterrey. Cabe señalar que la única forma de acceso a este exclusivo evento fue a través de invitaciones protegidas por códigos de seguridad individuales, además de que el nombre del invitado debía figurar en la lista electrónica autorizada por la familia de la festejada. Poco más de 300 jovencitos vivieron un bochornoso momento al ser desalojados de las filas de la entrada al lugar de la recepción e incluso de la fiesta debido a que sus invitaciones fueron clonadas o tenían nombres falsos.